Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes que están viendo este vídeo En el día de hoy quiero tratar un tema y es el tema que involucra a todos los dominicanos Que con respecto a la aprobación de un segundo estado de emergencia de parte del presidente Luis Abinader Recordando que este es su segundo estado de emergencia que pide porque dos semanas después que él asume el gobierno Fue su primer, fue el que hizo su primer solicitud de estado de emergencia Antes de continuar, antes de continuar yo quiero que si usted no se ha suscrito a este canal Pues hágalo, denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones Y denle me gusta señores porque de este modo es que YouTube posiciona nuestro contenido Agradecemos a esa cantidad de personas que siempre nos siguen Ya somos 23.300 y seguimos creciendo gracias a ustedes Bueno señores, como les decía, el viernes el viernes el presidente Luis Abinader solicitó o envió una carta misiva Al congreso donde pedía que le aprueben un segundo estado de emergencia por 45 días Si sumamos 45 días más que el día 18 de este mes se vence el primer estado de emergencia que solicitó Luis Abinader Estaríamos hablando que este segundo estado si lo aprueban de 45 días se extendería hasta el mes de diciembre Entonces nosotros creemos, digo yo, yo en lo personal creo que no era necesario un segundo estado de emergencia Porque si nos damos cuenta la población ya se está recuperando y los comienzos comienzan a funcionar y a reabrirse Entonces si ponen un segundo estado de emergencia y que haya negocios que todavía no han podido lograr su apertura Podría ser que hay muchas personas que no abran A pesar de que entendemos que esta decisión que están tomando, que están haciendo por el motivo que como ya se ha logrado controlar un poco el asunto del COVID-19 Para que no haya un rebrote, me entienden, yo sé que es para que no haya un rebrote que lo están haciendo Pero además, recuerden que también es posible que sea porque un segundo estado de emergencia le permite al presidente manejar los recursos del estado más deliberado Por eso lo piden, ¿me entienden? Por eso el pasado gobierno siempre lo pedía, lo pedía, lo pedía Porque se le hace más fácil para el manejo de los recursos Por eso, bien Por otro lado, por otro lado Ok, sería bueno que si se aprueban Que se busque la manera de que los negocios sigan reabriendo, ¿me entienden? Y que la gente cumpla porque sabemos que la gente no está cumpliendo Miren, lo que está pasando ahora, ¿quién dijo, quién dijo que por la noche se va a evitar, se va a evitar un rebrote? Porque la gente en el día hace lo que le da la gana y está ahí, hace lo que quiere y está donde sea ¿Me entienden? Entonces por la noche no se le va, no, no, no se va a contagiar Señores, señores, el estado dominicano tiene, tiene que continuar reabriendo, reabriendo esos negocios Porque es posible que llegue un momento que esas personas que quieren reabrir no lo logren si seguimos en eso Por otro lado, señores, hay un tema, hay un tema Hay un tema, señores Que se está mencionando mucho Hay un tema con respeto Con respeto que involucra A dos nuevos funcionarios del gobierno Con, vamos a decir que con corrupción Y es un caso del INVI De vivienda Y también un caso con el Banco de Reserva Tenemos por ahí que son dos personas que son muy cercanos al presidente Carlos Bonilla y Luis Pereira Señores, son personas Que han nombrado cada uno Dicen que han nombrado sus amantes O sea, cada quien nombró su querida Con sueldo millonario en las instituciones Entonces Vemos que el presidente Si quiere hacer un cambio Pero sus allegados Como que no le permiten Hacer ese cambio Si seguimos así Estaríamos hablando de que El gobierno del PRM Estaría en lo mismo Que Que el PLD ¿Me entiendes? Ayer Ayer vimos Ayer vimos Como Una diputada Reclamaba Que Entre los mismos PRM Se están Poniendo Zancadillas Porque los currículum De todos esos Nombres De todos esos PRM Que tienen que ser nombrados Lo encontraron en un basurero Entonces Si vemos Si vemos Ellos dicen Que Ellos subieron Pero Pero Lo van a bajar Entre ellos mismos Tienen que escucharnos No hay más nombra Tienen que escucharnos Nosotros Los pueblos Tienen que escuchar Un pueblo Pedernales Se equivocó El secuestro Se acabó El secuestro Que tienen con nosotros Aquí Como partido La diputada La diputada Edilda Aquí Enojada Con este abuso Que han hecho Pedernales Se va a proclamar En el parque Tu como autoridad Tienes que estar ahí Presidente del partido Y todo el mundo Tienes que estar ahí Hay que dar La explicación De lo que está pasando Pedernales Yo no quería Ser mi voz Porque les estoy diciendo Que me den tiempo Pero tengo que alzarla Porque no me están Dejando opciones No me están Dejando opciones Y no me voy Me iba hoy Que tengo mañana Comisión Y no me voy a ir Voy a defender Mi pueblo Por encima De quien sea Aquí tenemos El barrio Tenemos el barrio Tenemos el barrio Aquí Defendiendo A la diputada Edilda Que está enojada Doscientos y pico De currículum Votado Votado Tirado al suelo Ahí lo estamos mirando Al nuevo diario Para el nuevo diario Rafael Beltrán Vivo Desde Pedernales La diputada Edilda Hablando con Uno de los funcionarios ¿Cómo pueden ¿Cómo pueden Dar todos Esos currículum Aquí tirados Eso es imposible ¿Cómo van a llegar Los nombramientos De los PRM Si están tirados Aquí Por eso Entonces mañana Vamos a juntarnos En el parque Y vamos a ver Qué es lo que está pasando A ver Qué es lo que está pasando A menos solamente De un mes ¿Cómo vamos a estar En esta situación? Pedernales Confío en PRM Confío en Luis Confío en mí Como diputada Que soy la única Elegida aquí La más votada Porque un pueblo Me eligió Para que sea su voz Y yo voy a ser Esa voz Que necesita Pedernales Un saco De currículum Aquí de nosotros Bueno señores Si usted No se ha suscrito A mi canal Pues suscríbase Dele a la campanita Para que le lleguen Todas las notificaciones Y dele me gusta Porque de esa forma Es que YouTube Recomienda mis videos Esto fue todo Por el momento Y hasta la próxima Chao 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 Chao